5 segundos 5 segundos Ya, bueno, empieza cuando quieras Hola Hola gente Hola gente, sean bienvenidos a Star Wars Con Terraria Que guapo el cielo, mira Que hermoso No hayas cachado Me estoy dejando de amplio En la vida real y en el juego ¿Tení algo para comer o no? Ahí tení comida enlatada Luego yo tampoco he almorzado De hecho iba a almorzar Ya, vamos a jugar esta cuestión o no De hecho iba a almorzar y me llamaste para jugar Ya, deja escribir PvP Y deja de removerte de esto PvP PvP Slash PvP Slash PvP Ya Ahí está yo, ¿no? Sí Oye, para de esquivarme las cuestiones Me querí morir AHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH Daquita sope Loco ni me has tocado Si, mala cuestión Oh Alek ¿Tu cuestión es nuevo? Habla lo mimo Ay, antes me la llevo Igual no puedo llevar más Mi premio Pucha, yo quería probar esta cuestión Estoy terrible en la desventaja Sin curarse, ¿o no? Sin curarse, po Loco, perdí todas las cuestiones que había ganado En la guerra Ya, ahora déjame curarme Porque estoy Loco, la guerra Oye, no curarse, no vale Oye, pero si gané, pues déjame Hora de probar mi nueva adquisición Esta es más lenta No se salió, parece No Puchita Voy a recuperar mis cosas Loco, esta la pierna enlayado Están cayendo Caen cosas del cielo Si ¿Estáis con lag de FPS? Un poquito Oh, cocinio asqueroso No No, ya gané Ya, ya, hagamos otra cuestión ¿Me quediste a ir? No, ya, no, ya Pa' aquí, pa' aquí No, no, no Pero Te gané Te gané Con todas las de la ley Oye, ya nos hay desgraciados Perrito Oye, estoy destruyendo el puente del olvido El puente del olvido Te voy a morir Por malo Por malito Por malo Ya, ya ven pa' acá Ya vamos Oye, el barco estaba en la corneta, Carlos ¿Qué le hiciste? Conche la lora No ¿Qué pasó? Loco Loco, loco Morí ¿Moriste? No, ¿qué onda? Se te la dio No, creo que fuimos demasiado rápido para este universo Mira, acá está tu barco ¿Dónde estás tú? Yo me estoy arrastrando por la pared, gigante Normalmente hay una cuestión caer, nomás Mira, un suba Puseta, Carlos Oh, Carlos, caqué Oye ¿Qué? Oye ¿Qué querí? ¿Qué? ¿No te escucho? Se me escucháis No te escucho ¿Sí me escucháis? No, te escucho muy bajo Se me escucháis Aló Aló Ahora sí Se me escucháis Oye, desgraciado Oye, tengo que ir a almorzar Dios Me van a retar Hácelo una pausa y vuelvo al tiro Con DMTF Ya voy Hácelo una pausa Vuelvo en 10 minutos De hecho, yo igual debería almorzar Ya, anda Corre, corre, corre Vamos Ajá, ajá Ajá, ajá Ajá, ajá Ya, vamos arriba y vamos a tener nuestra batalla de Pokémon Tengo este ¿Sirve? Ah, verdad El... La... La vagina La vagina La vagina Vamos Arriba del esteroide Covallino, Carlos Covallino 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 Bueno, comí atún con arroz Qué hola cagada Dejaste la cagada en el puente Voy a tener que repararlo, po Ando ahí Tanto Dejando tus destrozos, viste No, pero que hiciste, weón Charizard, ataca No, deja vichar y sabes que... Dios Sin mala onda, weón No tienen... Pero tenemos que dejarlo para ti, po Slash PR Slash PvP Ya Espera, déjame Ya Usa el que no tiene daño, entonces Sí, espera Déjame hacer algo aquí Espera, espera, espera Ya, ya, ok Hagamos, hagamos una arena, po Nos quedamos aquí arriba y nos tiramos ahí, 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 para que empiecen a pelear Ya, ok Pero no me veís, po, weón ¿Ah? No me veís, po, weón Ya, yo me quedo acá Hácelo más chico porque se van a demorar mucho en pillarse Mentira, los tiramos al medio ¿De qué estoy hablando? ¿Por qué? No, para que nos veamos en la cámara, po, animal Pero si puedo mover la cámara Ah, ya, entonces la cagué Sí No, más grande, más grande, más grande Uno más, ahí, perfecto Además estoy jugando con el zoom por tres, así que Ah, ya, dale, dale, dale Entonces me veís desde allá Sí Sí Y puedo mover la cámara, sí Ahí Ya Ya Pero Ya lo siento Ya ven Ya voy Ya, ¿a quién tiró entonces? Espérate, déjame, déjame agachar Ya es el Charizard Ya, entonces tengo que cambiar a este Ya Ya, ok Tenéis que mover el tono de Pokémon de fondo por si acaso Ya 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 Eh, tú dime vos, cuando empezamos Ya, vagina Yo te elijo Eh, yo ¿Cuál es este? Ni siquiera lo ha tenido No, no No, eh No, eh Yo te elijo Ahí está Adelante, vagina Usa vaginitis Sí Vamos Uy, loco es terrible Míralo Vaginosa vaginitis Vaginitis Vamos Vamos Sí Vuelve de vagina Ja, 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 ja Ja, ja, ja Ja, ja, ja Ahora Eh, a ver Espérate Déjame, déjame, déjame Eh 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 Horror indescriptible Yo te elijo Sorro con Siga Yo te elijo Horror indescriptible ¡Dakle! No, 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 no Horror indescriptible Usa violación Es muy efectivo Sí, horror indescriptible eso es lo que en verdad pasaría en una verdadera batalla pokémon sacan un reel y te empiezan a balear ya pero para qué ya ahora mi de maximum champion charizar yo te elijo oye 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 déjame déjame curar mes hay que ir lindo ya charizard pelea contra carlos vamos charizard usa lentitud es muy efectivo charizard usa snipe charizard usa lagas oye no po charizard gg por qué no esta cosa por qué esta cosa no soy el campeón mundial mundoso universal de pokémon starbone loco me loco me carga como cuando cuando pongo esta cosa aprieto click y se demora mucho en disparar mira intenta no toma po ya qué cosa qué eso ah las lanzas esas lanzas cambia de una cosa a otra e intenta disparar al tiro se demora caletan si y por qué lo usai animal porque meten cualquier daño ya toma tu caga yo no la quiero entonces vamos dos a cero ganando yo ya ahora hacer el y cuántas competencias son no sé qué qué nos falta el laminación de a ver ven ven qué no sé ya ya pero para qué tu karma tu karma tu karma no mentira vete de aquí vete ándate 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 fuerita fuerita feo tu karma ya ya no mentira ya me quería ir tirar al lado desgraciado no ya enfermo nos vemos No, mentira, voy contigo, Carlos Si casamos pterodáctilos En el espacio Suena como la mejor película del mundo Casan pterodáctilos en el espacio Los tucanes Los tucanes pterodáctilos Los tucarodáctilos ¡Aquí quiero! ¡No le puedo disparar! ¡No le puedo! ¡Ah, qué pedazo! Loco, no puedo disparar en el aire Loco, qué onda ¿Qué te pasa, Carlos? ¿Por qué te están callados? ¡Pero hay que estar! ¡Ah! ¡Clack, clack! ¿Qué se siente ir perdiendo dos eventos de los muchos que hay? En verdad, muchos 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 Dios Espérate, creo que va a venir mi hermano a su pieza Así que probablemente me tenga que ir ¿Está en su pieza? Sí, estoy grabando su pieza ¿Por qué? Porque estaban las cosas acá y me dio flojera sacarla Me voy a ir para nada y voy a cambiar las cosas Y me mira con cara de mafia Así fumándose un cigarro ¿Quién? ¿Tu hermano? Sí Con cara de mafia Con cara de mafia, pú Ya terminamos rápido ¿Cuánto íbamos grabando? Oye 10 minutos ¿Y lo otro cuánto era? 5 minutos ¿En serio? Sí ¿Poco? Me... Ya ¿Ya qué hacemos ahora? Rápido, rápido, rápido Miración de Hercules Miración de Hercules Ya Ya, tú anda y yo te sigo Oye, cállate No tengo nada para curarme Yo tengo bandita Yo te doy Voy para allá ¿Está ahí en la nube o no? Eh, todavía aún no Acá estás, te caleta de combustible ¿En serio? Ah No, estoy terrible brillando Ya ¿Qué te pasa? Vamos para abajo Para abajo Vamos para abajo Puta, la gata de miedo Ah I am seeing Da 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 I am seeing Na 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 Ya Dime, ¿cuándo empezamos a...? ¿Qué? ¿Empecé ya? ¿Ya sacaste el kill? Sí Loco, me está persiguiendo un fantasma en este momento Ya Y estoy al fondo de la mina, así que perdí Me tienen que avisar, por Perdí Ya, pero... ¿Quién? O sea... ¡Ah! Perdí El gana, el que aguanta más o el que... No sé, no sé, no sé qué quería hacer Loco, aquí también hay cuestiones para sacar el líquido de Hercules No sabía Ah, sí Cerquitos Cerquitos Ya Bueno, saca nomás y veamos qué tanto podemos agarrar Antes de que... ¡Gato, gato, 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 gato! Loco, esto no es justo, tengo un gato que desventaja Handicap Voy a perder todo Todas las cosas Voy a perder todas mis cuestiones, Carlos No tienes nada, este va a ser el último probablemente Bueno ¿Y no nos tenemos que hacer la ultra armadura armadurosa? Sí, pero... ¿Te das una tanta flagera? ¿Te das una tanta flagera? Una tanta flagera increíble Sí, porque... Hay que... Son 100 núcleos que hay que... ¡Ay, Carlos! Tengo conmigo aquí ¡Ay, no! Distráelo para ganar Carlos, no Pero si tú también te estás siguiendo uno animal Si hay más de uno Tienes razón Estúpido No tenía idea que hay más de uno Pero ya Si no, es solo un fantasma Coño Menos mal que puse la pantalla... ¿Cómo se llama? Zoom ¿El zoom? Sí, el zoom Que si no lo hubiese visto llegar Loco, ¿sabéis lo que tenemos que hacer? ¡Se está volviendo más rápido! ¿Cuánto hay sacado? 234 ¿Cómo tanto? ¿El líquido cuenta? Eh... No sé Yo estoy sacando igual Ya no cuenta Loco, me estás cansando Que no se vale Porque yo estoy en la mina Tú no Tú estás ahí en el planetito nomás Te arregle cobarde ¿Qué planeta? ¿Estoy ahí abajo? No, mentira ¡Ah! ¡Ah! No, 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 no No, 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 no No, 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 no Sube, 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 sube Se sube la billy ruby Ah Se sube la billy ruby Cuando te mire Tú me miras Ay Tú me miras Tú me miras Loco, no tengo nada para curarme Tampoco Ay, 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 ay La billy ruby Ah Loco Estoy en la pata, Carlos Carlos, 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 Carlos ¿Qué, qué, qué, qué? Tengo hambre, tengo hambre, tengo hambre Tengo hambre, tengo hambre Acabas de almorzar Ah, me está mordiendo Tengo hambre literalmente en el juego No, ya no nos vimos, yo soy muy cobarde No, mentira, estoy sacando todavía Loco, está ahí mismo el maldito fantasma Uy, temerario Uy, temerario No, me metí un hoyo, cague Puchita, quiere ver Cómo estás tú Loco, me está agarrando el poto No Hay lluvia ácida en la superficie Lluvia ácida Estamos Santiago Ya, puta, me voy a morir de hambre Ya me voy a comer una huella toxica Tiene harto rango esta cosa Ah, pero si me diste comida, pues mi mal Aminal ¿No te robaste mi comida? ¿Ah? ¿De casualidad no te robaste mi comida? Ah, creo que sí Yo pensé que me la vi Así de ruido y simpático Pero no, me la robé ¿Cuándo me mataste? ¿A sangre fría? ¿Esas 10.072 veces que te maté? Claro, es cuando me mataste el pvp ¿Por qué? ¿Por qué me querías morir? ¿Por qué me querías morir? Si había ganado ya Sí Pero ya, ya, ya No, me estoy metiendo en un hoyo Carlos, Carlos, Carlos No, no, no Me llevo a la vida No, no, no No, no, no No No, no Ya, mi única opción es seguir bajando ¿Me mató? No, no, no Yo me voy, yo me voy Ya gané, ya gané Ya gané Ya gané Ya, no necesito probarle a nada A nadie Chao Falta un maculeado con un ano en la cara ¿Pero cuánto agarré, eh? No estoy Ya, bueno, dejemos lo que gana el que agarra más Yo tengo 432 Yo tengo lo mío, po, si me mató Se ha calificado Efe gana por violación Oh, quiero hacer A ver cuánto agarré yo Ya, gente, espero que les haya gustado el capítulo Y me caí encima de tu fantasma ¿Te mató, hermano? No Eso es lo bueno Ya que los terminamos que mi hermano me va a pegar Se va a pegar Me va a pegarme Ya, bueno, terminemos Me están llamando Loco, estamos todos, estamos Ya vamos así, mega, mega apurados Pero fue divertido Pero me están llamando Dale ¿Aló? Hola, Mr. Carlos Queremos llamarlo para ofrecerle este mega plan de teléfono Que tenemos para usted Solo tiene que entregar su alma, su culo y sus tetas Para que Pague en un Pago mensual De tres violaciones anales Al día ¿Ahora estáis grabando todavía? Espera, ahora empecé a grabar con mi audio Pucha ¿Cómo lo tenías desactivado? Porque me llamaron dos veces ¿Qué te pasó, hombre? Ahí está No es que no podía activar Interactuar con mi silla Porque estaba mi mascota Igual un gato Es una bola de pelo Ya, terminemos el capítulo y esta serie Como se debe Ya Me ha gustado Toda esta serie de gente Porque a mí no me gustó No, mentira Fue divertido jugar contigo, Carlos Espero que se repita En una oportunidad no muy lejana Que será mañana Probablemente Probablemente Ahora la próxima serie que vamos a grabar Vamos a terminar Cry of Fear Si es que todo sale bien Y lo pueden ver en mi canal Que va a salir en la pantalla Porque este desgraciado Va a editarlo Para que salga en su pantalla Va a salir una Terrible, bizarra Ya Y a esa imagen bizarra Le hacen click Y lo va a llevar a mi canal Sí Ya Y eso, po Carlos ¿Cuáles son tus últimas palabras? Vamos Bajemos Bajemos No, no quiero perder mis cosas Me esforcé tanto No te esforzaste nada Ya Subamos Ya, ok, ok Adiós gente Nos vemos en la próxima serie Nos vemos gente Nos vemos Y sobrevivimos, po Y sobrevivimos, po Salta Salta con el barco Salta Adiós Charizard No En mi tiempo En mi tiempo Ya Adiós Adiós Cosa que no recuerdo el nombre Ok 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 Ah, era vagina Chau gente No 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 Chau gente Adiós gente En una nueva No serie de terraria Nos vemos en la próxima No serie de terraria Chau 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 ¡Suscríbete!